Aquí en las finchas por venir son originales en todo, tienen separación de desechos pero han usado las mismas, los troncos de palma que se caen, las que le cae el rayo, no ustedes no toman palma esta es la que se, la que ya, la que pereció, así que miren otra Sepárame, 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 use el BIOA, voy a ver el BIOA ahora